Todo experto fue novato alguna vez. Nadie nace sabiéndolo todo y depende de nosotros seguir aprendiendo y desarrollándonos en todos los ámbitos de nuestra vida. Soy César Treviño y este es un podcast para simples mortales que, como tú y yo, día a día enfrentamos situaciones que nos hacen pensar y sentir que no sabemos ni entendemos nada, y que necesitamos una explicación más simple y coloquial de ciertos temas. Buscaré apoyarme de expertos y personalidades especializados en diferentes áreas de negocio y de la vida en general para que nos ayuden a entender mejor todo eso que no sabíamos. Quédate y escucha el tema de esto. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida a este episodio número uno de mi podcast para simples mortales. Yo soy César Treviño y el tema de hoy que vamos a estar tocando es ¿Cómo emprender sin morir en el intento? Básicamente, todos los jóvenes al día de hoy intentan emprender porque se ha puesto muy de moda. Es un tema que tiene muchos tabús, tiene muchos miedos, pero a la vez toda esta pandemia que estuvimos viviendo durante los últimos meses nos ha ido impulsando a varias personas, a varios jóvenes precisamente a esto, ¿no? A perder ese miedo y a emprender cualquier tipo de negocio, ya sea para generar ingresos adicionales o incluso para buscar que sea tu ingreso principal. Y para esto, el día de hoy me acompaña un chingón en el tema, alguien que sabe muchísimo y que constantemente se está educando para poder saber todavía más de lo que sabe, que me ha enseñado muchísimas cosas de este tema. Y pues bueno, les presento a mi querido Iván Salazar. Iván, ¿cómo estás? Platícanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Por supuesto que sí, César. Primero que nada, gracias por haberme invitado a este tu primer episodio. El episodio, créeme que yo lo sé, yo te entiendo, el primer episodio es, digo, ya tienes tu cero, que ahí te presentaste, pero ser el invitado del episodio uno, pues creo que tiene un valor muy grande. Entonces, eso te lo agradezco muchísimo. Y pues digo, para quienes no me conozcan, yo soy Iván Salazar, yo soy mercadólogo de profesión, soy el director de operaciones de Grupo Lesgo, que es un grupo empresarial que se dedica a la industria de bienes raíces y tengo diferentes canales, mejor dicho, en diferentes plataformas, todas se llaman Dispara y Apunta, donde hablo temas de emprendimiento, hablo temas de bienes raíces y cómo amalgamar estos dos elementos para pasar de un simple emprendedor o un asesorio inmobiliario a un verdadero dueño de negocio, un verdadero empresario. Perfecto, Iván. Oye, y bueno, a ver, platícanos un poquito para ti, ¿qué es el emprendimiento? Empezando por ahí. Fíjate que es un tema, es una pregunta bien interesante, porque yo incluso en las entrevistas que yo también tengo, les pregunto mucho a mis entrevistados que opinan de lo que yo le llamo el tren del mame del emprendimiento, porque la realidad es que creo que hoy en día ya se ha desvirtuado un poco, ahora ya todo mundo quiere emprender y ahora todo mundo es emprendedor y es malo ser un empleado. Para mí emprender es básicamente aventarte a hacer cosas y hacerlo con un atrevimiento, con la intención que sean diferentes a lo que hoy encuentras. Oye, es que si el de al lado está vendiendo tamales y yo también quiero vender tamales, ¿eso no se llama emprendimiento? Sí, teóricamente sí, pero la realidad es que un verdadero emprendedor es aquel que emprende algo diferente a lo que hoy se está haciendo desde mi punto de vista. Entonces, es lo digamos como concretamente sin echarte demasiado choro, es como yo diría que es un verdadero emprendedor. Puede ser fuera de una empresa o dentro de un lugar de trabajo en donde tú ya estás. ¿Y tú cómo fue que empezaste dentro del tema del emprendimiento? Fíjate que yo empecé en el tema del emprendimiento, ¿qué será? Híjole, ya ni me quiero acordar, ¿hace cuántos años? Mi primer emprendimiento fue como a los 18 más o menos. Tenía poquito de haber empezado la universidad. Me asocié con una de mis mejores amigas de la prepa. Empezamos una agencia de viajes. Ella estudiaba turismo, yo empecé a estudiar no marketing. Dijimos, pues, ¿por qué no? Vamos a ver qué onda, ¿no? Empezamos a armar paquetes. Aquí, en realidad, no, pues digo, los dos, como decimos por ahí, estudiambres. Siempre, siempre lo he dicho, los emprendedores, perdón, estamos jodidos, o sea, no tenemos lana. Entonces, es como con lo poquito que tienes, haz lo que puedas, ¿no? Claro. No teníamos lana, entonces abrimos un correo de hotmail, entramos a una página de logos gratis, nos inventamos un logo que en ese entonces, digo, estaba felísimo, pero funcionaba. Nos pusimos a hablar, hoteles, camiones, no sé qué. Y entonces, ahí fue donde empezó el tema del emprendimiento. Cerramos ese negocio, me dediqué a un par de negocios más. Pero, concretamente, ese fue mi inicio en el mundo del emprendimiento. Me gustaría saber un poquitito más por qué cerró ese negocio. La realidad es que, a mí, el tema de los viajes, o la agencia de viajes, no era un tema que me apasionaba. O sea, me gustaba, pero no era algo que me apasionaba demasiado. Mi socia en ese entonces, ella consiguió una beca para irse a estudiar a Alemania. Se fue como un año, y la verdad es, y dijo, no, pues, a ver, sosténle el negocio, en lo que regreso, y no sé qué. Y clásicos sueños guajiros, donde dices, no, pues, sí, sí se puede, cómo no, yo aquí lo sostengo, y nos mandamos correos. La verdad es que no funcionó. Este, al poquito tiempo dijimos, no, esto no está funcionando, no pasa nada, pues, así lo dejamos. Y ahí fue donde lo cortamos, porque la verdad es que, pues, al ser, cuando tú te quieres dedicar a algo, y no te apasiona, o sea, más temprano que tarde vas a terminar tronando o cerrando. Pero creo que ese primer emprendimiento te dejó a ti mucho aprendizaje, ¿no? Fue como el parteaguas o la punta de lanza para el que tú te pudieras dar cuenta de que tu vida era, o te querías dedicar más que nada al tema de emprendimiento, o en algún momento tuviste alguna vivencia en cuestión del mundo godín, como le llaman ahora, y tuviste como esa facilidad o esa manera de poderlo comparar. Sí, definitivamente. O sea, yo desde que estaba en, más o menos, digo, no se vaya a interpretar como explotación infantil, pero desde que estaba en la secundaria, más o menos a mediados, finales de la secundaria, yo trabajo, porque mi papá siempre ha sido muy exigente en eso. Él es constructor y él me metía en su constructora y decía, o si no, busca trabajo en algún otro lado, pero tienes que estar trabajando, ¿eh? O sea, dale, porque la vida es así, no sé qué. Entonces, estuve desde chavito de cerillito trabajando con mi papá en varias cosas, estuve trabajando en farmacia, hice este emprendimiento. Cuando terminé, me metí a trabajar en otros lados, una agencia de marketing, un laboratorio de medicamentos médicos, un puesto como practicante de marketing. Estuve en varios lados, en un contact center, de hecho, también estuve. O sea, desde chavito le has dado. Le he dado de todo y para todo, ¿no? Tuve, te digo, tuve otro, otro par de emprendimientos también muy simples, que realmente más bien era como que mi apoyo, que de repente, así, así como que, pues sí, pero como que no. Claro. Y la realidad es que yo he vivido todas estas dos, estas dos partes del ser, literalmente un, una pieza más de la organización, desde la parte más abajo, a lo mejor llegué a tomar algunas posiciones medio relevantes, hasta la parte del emprendimiento, como, como lo que te decía, pues lo hago de vez en cuando y ahí como que me gano mis pesos extra, la agencia de viajes y, pues bueno, ya hoy lo que es Grupo Lesbo, ¿no? Pero. Claro. Básicamente he estado como siempre en las dos cosas. ¿Tú crees, Iván, que es importante emprender desde una temprana edad, o más bien empezar a trabajar desde una temprana edad para que puedas irte dando idea de, de qué, hacia dónde te quieres dirigir o qué es lo que quieres hacer? Absolutamente. La verdad, tengo un amigo que dice que, porque es una frase medio famosa, no se puede saber lo que no se sabe. O sea, ¿a qué es a lo que voy? Que al final de cuentas tú no puedes saber qué es lo que sí te gusta, lo que no te gusta, si quieres emprender o no. O sea, no puedes saber hasta que lo intentas, o hasta que de alguna manera encuentras la forma de descubrirlo. Ya sea que te pongas a hacerlo tú, que pongas, que entrevistes o platiques con alguien que ya se dedica a hacerlo, o leas un libro, tomes un curso, algo. Pero tienes que hacer algo. Más allá de emprender o de trabajar puntualmente, es haz algo para estar descubriendo qué es lo que, lo que, lo que te gusta. O estar descubriendo diferentes vertientes, caminos, etcétera. Y en función de eso, entonces dices, esto no me gustó, esto sí. Es como la comida. Pues dices, no me gusta. Típica, ¿no? De cómo sabes si no te gusta si nunca lo has comido. Y a lo mejor lo pruebas y dices, ah, efectivamente no me gustaba. O dices, ah, caray. Oye, sabe chingón, ¿no? Está bueno. Entonces, ya empiezas a probando, es como puedes tomar esta, puedes tener esta claridad. Claro. Sí, definitivamente ahí concuerdo mucho contigo. Fíjate que yo también desde muy joven estuve trabajando prácticamente a los 15 años. Empecé a trabajar en un café bastante famoso aquí en Querétaro. Y empecé igual desde abajo, ¿no? A mí me acuerdo perfectamente que me metí a trabajar ahí para poder pagar mis exámenes extraordinarios porque en ese momento me estaba yendo medio mal en la escuela. De no que chingada de los papás y se da cuenta, ¿no? Exacto. Y me metí a trabajar ahí y la verdad es que trabajaba en la cocina, ¿no? Y en ese momento como que empecé a entender el valor del dinero porque, pues, precisamente mis papás me metieron ahí para poder, pues, para poder pagar esos exámenes para que también me diera cuenta el valor del dinero. Y después, poco a poco, conforme se fueron dando mis experiencias en este sentido de trabajo porque estuve trabajando también en una empresa que se dedicaba a organizar conciertos, en el área de ventas, en el área de marketing. También estuve, emprendí más bien un negocio de tapiocas aquí en Querétaro, también bastante famoso hace más o menos como 10 años y me fue bastante bien en ese negocio, ¿no? Pero la realidad es que todo esto me dio, me enseñó hacia dónde me quería dirigir, ¿no? Que lo que yo no quería era tener un trabajo godín. Desde el principio, desde el primer momento en el que yo empecé a trabajar, me di cuenta que no quería eso. También por las vivencias que tuve con mi familia, ¿no? Que mi papá muchas veces estuvo ausente por estar trabajando largas horas, él vivía en la Ciudad de México y nosotros estábamos acá. Entonces, prácticamente probíamos los fines de semana y yo desde ese momento dije, yo no quiero esa vida. Yo quiero una vida en la que pueda tener como la libertad de mi propio tiempo y el poder en el momento en el que yo tenga hijos, el poder estar con ellos, el poder disfrutarlos, el poder hacer con mi vida lo que yo quiera, porque yo sentía, es una percepción muy, muy personal. Yo siento que el trabajo godín es como un trabajo hasta cierto punto muy demandante y muy esclavizante. Sé que no es así porque tiene sus beneficios muy, muy grandes, pero al final para mí así fue, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, cada experiencia laboral o incluso las vivencias que tienes con tu familia y todo eso te van moldeando hacia donde tú quieres llegar, ¿no? Que eso me lleva a la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Tú crees que un emprendedor nace o se hace? Ándale, qué buena pregunta. Yo creo que las dos. O sea, hay gente que nace con un talento natural para los deportes, por ejemplo. Y que de forma, a mí, yo me acuerdo perfecto de un cuate de la prepa que, este cuate, le ponías cualquier cosa enfrente y la misma que dominaba pero en chinga, ¿no? Y ya después, y de verdad lo jugaba, muy cabrón, fútbol, voleibol, lo que sea, lo que le pusieras, porque él nació con esa habilidad. Así lo mismo sucede con el tema del emprendimiento. Yo diría que, ahora, el emprendedor debe de tener diferentes skills para que se le pueda llamar un emprendedor. La que para mí es la más importante es la de las ventas. Y hay gente que nace con la habilidad de las ventas. Otras personas no. Yo no me considero un vendedor nato. Ni tampoco me considero un emprendedor nato. Yo creo que más bien es por, soy muy obsesivo y por mi obsesiva, por mi personalidad obsesiva, me fui desarrollando a propósito en temas de emprendimiento, en temas de ventas. Entonces, creo yo que es un poquito de las dos, nada más es entonces identificarlo. ¿Por qué? Las personas que son natas, lo que sucede, perdón, es que se confían. Porque dicen, soy bien habilidoso, soy bien chingón, no hay pedo, o sea, yo puedo, claro. Entonces, se confían demasiado y esa habilidad no sirve de nada si te confías demasiado. Ahora, las personas que entiendas, si no eres una persona emprendedora por naturaleza, que entiendas eso para que sepas cómo tienes que desarrollar esas áreas de oportunidad, esas debilidades, porque claro que puedes desarrollarlas. O sea, yo hoy no he conocido una sola persona, ni yo mismo, que tengo una habilidad tan mala como para que diga, no la puedo desarrollar si no me enfoco en hacerlo. ¿Cuáles tú crees que sean las áreas más importantes que deba de tener una persona que quiere empezar a emprender? Las áreas. Ahorita platicabas de temas de ventas, a lo mejor una cuestión administrativa, temas de operación, organización, contabilidad, ese tipo de cosas. Ok, hay dos cosas. Uno son los skills, como estas habilidades o estas características, que son como más cualidades. Y la segunda son las herramientas o conocimientos técnicos que debes de tener. Yo creo que la habilidad más importante que debe tener un emprendedor cuando emprendemos, para la redundancia, es ventas. O sea, ¿y por qué? Porque ponme el tamaño del emprendimiento de la empresa que quieras. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Vender. Si no venden, pues no existe. No hay forma. Nada de lo demás importa, ¿no? Entonces, yo creo que un emprendedor, como emprendedor, por ejemplo, en nuestra industria que es de bienes raíces, para que podamos entrar a la industria de bienes raíces, ¿qué tenemos que hacer? Pues emprender. Vender. Ser vendedores, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos ser vendedores independientes, entrar a una inmobiliaria, como sea, pero es ventas. Oye, entonces si entro como administradora, una inmobiliaria quiere decir que no puede. No, podrías. Entonces, pero la realidad es que típicamente el 90% de las ocasiones, lo más probable es que tenga que ser a través del tema de la venta. En segunda instancia, es la habilidad de las relaciones públicas o la habilidad de relacionarte con diferentes personas. Que, ojo, no es lo mismo ventas que relaciones públicas. Eso siempre lo he dicho. La gente se confunde mucho. Las relaciones públicas es, yo lo digo, es aprender a ser cuates. Y aprendes a ser cuates dejando una ventana de oportunidad para hacer negocios con ellos o con un tercero que te referencia. Y dice, entonces, hoy estamos haciendo relaciones públicas tú y yo. Y mañana conoces, tienes un cuate que se llama Juan Pérez. Y Juan te dice, oye, es que quiero comprar una casa. Ah, es que yo conozco a Iván, que es buenísimo. Es que, oye, Iván, te voy a referenciar con Juan Pérez. Perfecto. Y entonces, eso se llaman relaciones públicas. Es construir una base de contactos. El tercero, ya cuando estamos hablando de una estructura organizacional, que, digo, aquí me puedo extender un chingo, ¿no? Pero quisiera quedarme con la parte más importante, que es la de liderazgo. Que no es lo mismo ser un jefe que ser un líder. Un líder es un concepto muy importante, pero muy amplio. Y que si aprendes a ser un buen líder en un organismo, puedes crear una organización titánica. ¿Cuáles crees que sean los obstáculos más grandes con los que se pueda llegar a enfrentar un emprendedor? No, ahorita decías tú el tema de necesitas aprender y saber ser un líder y no ser un jefe, ¿no? Pero, ¿cómo aprendo a ser un líder? ¿En dónde me lo enseñan? Porque en la escuela no te enseñan a ser un líder, ¿no? Ese tipo de obstáculos, ¿cuáles crees que sean los más complicados? Yo te diría, fíjate que yo te diría que son dos los obstáculos más grandes. El primero es la ignorancia en términos generales. O sea, la ignorancia de los conocimientos técnicos que hablabas hace un rato. Tú mismo lo dijiste. En la escuela, la realidad es que estaba justo leyendo un artículo. Si tú le pones en Inegi derecho, por ejemplo, te van a salir casi 250 resultados. Hablando en temas escolares, diplomados, licenciaturas, maestrías, no sé qué. Si tú le pones ventas, te salen menos de 30. Entonces, la educación hoy en México no te enseña nada que tenga que ver en ventas, nada que tenga que ver en temas de finanzas, a menos que estudies una carrera de eso y aún así puede llegar a tener dificultades hablando desde un punto de finanzas personales. Porque, otra vez, estamos hablando de emprendimiento, no como entras a una organización de 300 empleados. Para que tú puedas trabajar unas buenas finanzas en un negocio en su momento, tienes que saber trabajar tus finanzas personales. Y, por ejemplo, tú ahí eres buenísimo. Y casi lo puedo jurar que no lo aprendiste en la escuela. Lo aprendiste tú en otros lados, ¿no? Exacto. De otras maneras. Entonces, la ignorancia es uno de los temas más importantes. En segunda instancia, la parte de liderazgo. Para que tú puedas liderar un buen equipo y puedas desarrollar bien, liderazgo es hacia la gente, obviamente. Para que puedas desarrollar gente, primero te tienes que desarrollar tú. Entonces, aquí es donde entramos con muchos temas personales. Lo que le llaman las creencias limitantes, los conflictos psicológicos que podamos tener, los problemas emocionales que podamos tener. Porque, entonces, mis inseguridades, el peor enemigo de esto es los miedos y las inseguridades. Porque no estoy lo suficientemente desarrollado y, entonces, me da miedo que tú crezcas más que yo y me quites el puesto o te vayas y hagas tu propio negocio. Y así me la puedo seguir también. Entonces, el desarrollo personal es el paso uno. Aprender a liderarte tú mismo es el paso uno para después poder liderar a otras personas. Sí, definitivamente esto que mencionas fue algo que justamente aprendí de ti porque ahí me estuviste dice y dice y dice. Chín y chín. La realidad es que yo cuando empecé a trabajar aquí en Grupo Lesgo, yo me sentía muy limitado en muchas cuestiones de conocimiento, en muchas cuestiones de temas básicos, incluso hasta en temas de finanzas personales. En el momento en el que yo entré al ramo inmobiliario, entré por una necesidad económica 100%. O sea, yo decía, jamás me voy a dedicar a las ventas, pero la necesidad económica me fue llevando a esto. Y esa misma necesidad me fue llevando a aprender a manejar mis finanzas personales. Yo solito dije, jamás quiero volver a vivir esta experiencia tan fea de no tener ni siquiera dinero para poder salir a la calle, ¿no? Ni siquiera 100 pesos para ponerle gasolina a tu coche. Se siente horrible. Se siente horrible, ¿no? Y la realidad es que sí creo que la educación o el que constantemente estés aprendiendo, ya sea a través de podcast, audiolibros, libros, cursos, talleres, etcétera, etcétera, creo que es algo que definitivamente la gente debe de hacer porque es lo que va nutriendo el cerebro. Tú mismo me lo dijiste en algún momento en una de las miles de pláticas que hemos tenido, ¿no? Llega un punto en el que el cerebro tiene un límite y ya no te da más ideas porque ya no tiene más ideas, porque ya no tiene más material de dónde sacar esas ideas, ¿no? Exactamente. Y creo precisamente que hoy en día el tema escolar en México y en el mundo en general está muy enfocado a generar empleados, a generar ingenieros, a generar personas de oficina y dejan muy de lado el tema de emprendimiento, ¿no? Pero sí, obviamente, han estado ahí saliendo universidades que luego van empezando como a hacer sus incubadoras de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final sí creo que al día de hoy el que tú solito tomes la iniciativa y sigas aprendiendo y sigas nutriendo tu cerebro es fundamental, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me gustaría, Iván, que nos platicaras un poquito sobre cuál ha sido la peor experiencia que has tenido emprendiendo, qué aprendizaje te dejó y cuál ha sido la mejor experiencia emprendiendo y lo mismo. Fíjate que probablemente el peor aprendizaje, digo, el peor aprendizaje en emprendimiento que he tenido es uno que acabo de vivir hace nada de tiempo, ¿eh? Que yo en su momento decidí entrar a un negocio de retail de figuras de colección. Entonces, esto con la firme intención de poder apoyar el crecimiento de este negocio, que es un negocio amigo mío, que no le entré por cuates, le entré porque, de hecho, él desde hace un tiempo me estaba insistiendo, etcétera. Yo nomás decía no, no y no. Llegó un momento donde llegó, la verdad, me sorprendió lo preparado que llegó conmigo. Y me dijo, oye, te voy a convencer en esta sentada. Y me convenció. Me convenció de entrarle. Estuvimos dándole una y otra vez. Ahí me di cuenta. Ahí entendí varias cosas. Entendí que, uno, debes tú de dominar la industria en la que estás. Nuestra industria es de prestación de servicios. Nosotros somos unos prestadores de servicios. Y esa es una industria de retail. Literal de retail. Dos, aprendí. Y, bueno, ahí aprendí que, entonces, si te vas a involucrar, te vas a involucrar. Y tienes que entenderlo. Y es una industria que, además, más bien, y debe de apasionarte. Y es una industria que, además, a mí no me apasionó. Dos, debes de, si te vas a involucrar o te vas a comprometer, es comprometerte. Y tienes que dar espacios y momentos y recursos. Eso, entre ellos, tu tiempo y tu concentración. Cosa que simplemente no podía hacer, porque no existía la pasión. Creo que, en general, las personas así somos, pero yo no soy la excepción, al menos. Que, si algo no me apasiona, hazle como quieras. No lo voy a hacer. Me cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Y, la tercera, es que lo único que hizo fue que detuvo mi crecimiento más en mi industria y en mí mismo, por, aunque no le dedicaba tanto tiempo, sí me distraía. Y, a veces, es más, el tiempo, te toma más tiempo el recuperar la concentración que el tiempo en sí mismo que te ocupó eso, ¿no? Cinco minutos, pero te desconcentraste 15 y te tardaste otros 15 en volverte a concentrar. Pues, no fueron cinco minutos. Fueron 35, ¿no? Entonces, ahí, yo creo que esa es la peor experiencia. Fue muy bonito, fue muy gratificante. No lo vaya a ver aquí, este cuate. Pero, la realidad es que, o sea, sí, como lo hablo desde un punto de vista como negocio, sí ha sido la peor experiencia. Y me decías la mejor, ¿no? Sí, la mejor. Pero, antes de pasar a esa experiencia, ¿cómo te diste cuenta qué es lo que te apasiona y qué es lo que no? O sea, a lo mejor es una pregunta muy sencilla, pero, a la vez, muy complicada. Tú, Iván Salazar, ¿cómo defines qué es lo que te apasiona? ¿Cómo te diste cuenta? Probando. Es que, y de verdad, lo he hecho toda mi vida. O sea, yo, en todos los sentidos, desde la escuela, antes de entrar a la carrera que decidí escoger, en la prepa, no en todas, pero por lo menos en la mía, tienes algo que se llama orientación vocacional. Entonces, tienes ahí un profe que te dice, ¿y tú qué quieres estudiar? Y ponte a averiguar universidades y a ver qué carreras tienen. Digo, ¿qué universidades tienen la carrera? No sé qué. Entonces, yo me lo tomé. Soy bien clavado, soy muy obsesivo. Entonces, agarré y barrí todas las pichas universidades de mi ciudad, barrí varias de la Ciudad de México, etcétera, y agarré administración, psicología. O sea, agarré como seis carreras. Y entregué una cosa de este tamaño, ¿no? Cosa que, además, yo para la escuela siempre he sido muy huevón, pero en eso me clavé. Entonces, la realidad es que ahí, desde ahí mismo, probé varias cosas, hablé con gente, me paré, no sé, universidades y sé, y sé. En la misma organización, tú lo has visto, que de repente estoy en la área de ventas y luego me meto a marketing y luego me subo a no sé qué y luego me bajo y luego no sé qué y luego estoy aquí y luego estoy allá. Pruebo. Aquí, en este caso, con el tema del retail, pues, seguí probando. Para mí es, así soy yo. De hecho, por eso, la analogía de dispara y apunta, ¿no? Primero aviéntate y haz las cosas y conforme vayas haciéndolo, vas, porque es la forma en cómo yo aprendo. Yo aprendo y así es como me doy cuenta qué es lo que me gusta y qué es lo que no. Ok, perfecto. Ahora sí, ¿cuál es tu mejor experiencia en el emprendimiento? Ah, mi mejor experiencia definitivamente es Grupo Lesco. ¿Por qué? O sea, porque yo creo que... Pero en todo, porque sabemos que lleva, ¿cuánto llevas en estos nueve años? Sí, más. ¿En todos estos nueve años has sido una luna de miel? No, pero precisamente por eso mismo, porque ha sido todo un conjunto de matices, momentos extraordinarios, momentos de la chingada, momentos en... Cosas en las que he aprendido donde me llevo muy... Voy muy bien, donde voy muy mal, donde me he desarrollado muchísimo, donde me he dado cuenta la importancia de muchas cosas que me puedo aventar horas explicándote. O sea, creo yo que todo el contexto en general es lo que me hace decir que Grupo Lesco es el mejor emprendimiento que he tenido y que es donde voy a seguir dedicándole, porque estoy seguro que hasta ahorita, pues, voy a seguir aprendiendo. Ok, perfecto. Bueno, me gustaría, Iván, también preguntarte... Ahorita estábamos hablando de una cuestión de finanzas personales antes de que empezáramos con el tema de las experiencias. ¿Crees tú que un emprendedor debe de soltar... Yo, por ejemplo, ¿no? Yo ya tengo un trabajo fijo, trabajo en X empresa, tengo mi sueldo, tengo mis prestaciones, pero no me lleno, no me siento feliz. ¿Crees que un emprendedor o alguien que tiene en la sangre el tema del emprendimiento debe soltar ese negocio o ese trabajo e irse y meterse de lleno en el emprendimiento o lo puedes hacer a la par? Es que, fíjate, qué interesante pregunta. Yo lo he dicho un montón de veces. El tema del emprendimiento, mucha gente entiende como por la parte del desvirtual lo es, salte de tu trabajo, come marucha en un pinche año y vive la de la chingada y no sé qué. Y no es cierto. O sea, la verdad es que existen muchísimas maneras de emprender. Existe el emprendedor nato o, por así decirlo, el emprendedor atrabancado, que es estas personas que dicen, déjame salgo del trabajo y hago esto. Se vale. Yo no lo recomiendo. O sea, yo creo que no es la mejor alternativa. Hacerlo así tan alborras, no. Dos, existe lo que... Y ahora ya se están poniendo muy técnicos y están... Ahora le llaman el intrapreneur. El emprendedor dentro de una organización. Yo creo que es lo más indicado, es lo más óptimo. Yo pensaba antes que si tenías que salirte de tu trabajo para emprender, hasta que un amigo, uno de mis mejores amigos, el fisioterapeuta, estuvo unos buenos años trabajando y mientras estaba trabajando, estuvo desarrollando su... Y yo le decía, güey, salte de tu trabajo y enfócate completamente en esto. Yo, aún así, hay veces en las que sí dejo todo y me enfoco completamente, pero porque yo así soy. Y él, a través de como dos años, poco a poco, estuvo bajando su carga de su chamba y estuvo levantando su emprendimiento hasta que llegó un punto donde hizo crack. Y entonces dijo, ya. Y hoy en día tiene cinco consultorios, y no sé qué, le ha ido muy bien. ¿Por qué él lo hizo de esa manera? Él me abrió los ojos y me hizo cambiar la forma de pensar y dije, ok, no tienes que salirte de un año a comer marucha ni no sé qué. Puedes hacerlo así. Y me hizo entenderlo. Y, de hecho, eso me hizo aplicarlo dentro de la organización como hacer un intraemprendimiento. Porque la empresa donde él trabajaba se le fue un talentazo. ¿Cómo hacerle para retener el talento y que emprendan dentro de tu misma organización para que sigan desarrollándose y sigan levantando tu empresa? Híjole, creo que ese tema que acabas de decir ahorita es un tema que nos dará para otro episodio más adelante porque sí es algo en lo que me gustaría que aprendieran los simples mortales también, ¿no? Ese tema porque creo que hay mucha gente... De entrada ahorita estamos hablando de cómo empezar a emprender, ¿no? Pero hay gente que ya emprendió, que lleva uno, dos, tres años que tienen talento y que de pronto ese talento y lo vivimos hace poco, ese talento de pronto decide irse a otro lado, ¿no? Correcto. Cuando tú lo sientes con la camiseta bien puesta pero no estás dentro de su cabeza. No logras entender el por qué se van o qué es lo que sienten o qué es lo que piensan o hacia dónde se quieren dirigir, ¿no? Así es. Entonces, pues, ya nos dará para otro tema más adelante ese... Platicar largo y tendido. Exactamente. Ya para terminar, me gustaría, Iván, que nos dieras los tres primeros pasos que crees tú que debe de dar un emprendedor pues para empezar, ¿no? Ok. El primer paso, yo... Lo que yo diría como primer paso es definitivamente entiende qué producto necesita tu mercado. Cuando tú vas a emprender es porque ya sabes de qué quieres emprender, ¿no? Entonces, cuando ya sabes de qué quieres emprender es porque ya tienes un acercamiento con esa industria, con ese mercado. Entiende qué quiere ese mercado. La mayoría de la gente dice, déjame hago un producto y veo cómo le vendo este producto al mercado o déjame encuentro el mercado para este producto. Es totalmente al revés. Primero encuentra tu mercado. ¿A quiénes carajos les vas a vender? Ah, pues yo le voy a vender a personas de estas más o menos edades. Y no te estoy hablando de que nos pongamos muy técnicos, ¿eh? Déjame saco el manual de marketing para ver demográficos y psicográficos. No, o sea, nada más entenderlo conceptualmente a quién le vas a vender. Una vez que entiendes a quién le vas a vender, entonces ahora sí tomas y dices, ¿qué necesito de ti? ¿Cuáles son tus necesidades, mejor dicho? Sabes que a mí me falta esto, X, Y, Z. Perfecto, déjame ver qué puedo hacer yo, qué producto puedo vender yo, que tú me estés comprando. Ese es uno. Dos, ahora sí, ponte a venderlo. No pierdas la concentración de la operación. O sea, para hacer una operación súper buenísima, chingona y no sé qué, y eso nos pasó hace poquito, ya hablando con gente del staff y tal, pero que se concentraban en la operación. Demasiado. Y qué pasó con la venta, ¿no? Entonces, estaban bajando las ventas y una operación impecable, pero las ventas ya no empezaban a haber, ¿no? Entonces, no pierdas la concentración en las ventas y vuélvete el mejor vendedor que puedas ser tú mismo. Y número tres, ahora sí, empieza a pensar, una vez que dominas estas dos, ya tienes un flujo de ventas más o menos constante. Ahora sí, empieza a planear cuál va a ser el futuro de tu organización. Como la, porque al principio es uno solo, pero la idea es que si vas a crecer, vas a necesitar más gente como tú. Vas a necesitar más personas dentro de tu emprendimiento. Entonces, ahora sí empieza a vislumbrar el panorama del futuro, de cuál crees que sería el siguiente escalón del emprendimiento que estás teniendo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Iván. Creo que dejas mucha información de valor para todos los mortales que nos están escuchando. Y ya para cerrar, ¿qué es lo que sigue para Iván? ¿Qué viene? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Para dónde voy? Exacto. Voy para una cita ahorita. Pero, bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Como lo decía al principio, en todas las plataformas, en TikTok. Ya lo he soltado, fíjate. Tengo que agarrar otra vez. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Todas las plataformas de streaming de audio. Dispara y apunta. Aquí arrojo información, como mencionaba, de temas relacionados con la industria de bienes raíces. Prácticamente cualquier cosa relacionada con esta industria. Y también con el desarrollo de equipos de alto rendimiento en una organización. Es decir, cómo ayudarlos a que pasen de un emprendedor a que empiecen a estructurar una organización bien hecha. Ahora, ¿para dónde voy? La realidad es que eso lo he aprendido con el tiempo. Sí ser estructurado, sí tener una visión clara, pero dejar que la vida misma me vaya llevando. Ahorita, a niveles organizacionales, eso lo tengo sumamente claro, porque ya es una organización. Pero a niveles personales, sigo dejando que el viento me lleve hacia donde digo, y tú mismo lo has visto como, o incluso quien sea que entre a las plataformas, van a ver el primer video y cómo ha ido cambiando y evolucionando a través del tiempo. Ahí todavía no he querido aventar la piedra puntualmente. Vámonos llevando hacia donde el viento me lleve. Perfecto, Iván. Pues muchas gracias, y muchas gracias a ti, Simple Mortal, que estás escuchando esto. Espero realmente que toda esta información haya sido de mucho valor para ti. Te recuerdo el formato de este podcast, es para simples mortales como tú y yo, que muchas veces no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo con nuestra vida. No sabemos cómo emprender, no sabemos nada de negocios, nada de la vida en general. Me voy a estar apoyando muchísimo de expertos, como Iván en este caso, para poder sacarle todo el jugo posible a cada uno de estos temas. Y pues bueno, me despido por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales como trevino.mx. Ahí me puedes escribir si tienes algún tema que quieras que toquemos puntualmente o si quieres que invite a alguien, con todo gusto lo puedes hacer. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. No te pierdas el próximo capítulo de este podcast para simples mortales. Soy César Treviño y nos estaremos escuchando muy pronto. Adiós.